Bueno, el debate de Valladolid, que enfrentó la figura de Cominé de Sepúlveda, que era la dirección que estaba a favor de la conquista, y el que estaba en contra de la conquista, que era Bartolomé de Alcázar, enfrentó a esas dos posturas. Bueno, principalmente el debate no llegó a ninguna conclusión, no llegó a ninguna finalidad, pero eso no es lo importante, lo importante es lo que se dio después. Entonces, Carlos I fue el primer monarca en proponer un debate que continuaba su propia integridad ética. Entonces, se ponía en cuestión hasta la propia autoridad del mismo monarca. Ese fue el hecho que dio inicio a lo que en un futuro sería el debate por la legislación de los derechos de la persona, lo que se conoce como derecho internacional o derecho de gentes. Ese fue el punto esencial, y esa fue la importancia que tuvo este debate, las características que se arrojaron, las filosóficas eran sobre qué tan le vale a la...